El primer licenciado en Teología y Religiones Comparadas de la carrera Soy estudiante avanzado de la carrera de licenciatura en criminalística y ya subiendo los últimos finales Soy coordinador de las carreras de lengua inglesa de las tres, del traductorado, de la licenciatura y del profesorado universitario en lengua inglesa Y la docalera dura cinco años, bueno, más la tesis que lleva su tiempo En el primer año generalmente tiene todas las materias que tienen todas las ingenierías Como química, matemática, física y demás Y la salida laboral es muy amplia ya que, o sea, el perfil del ingeniero agrónomo Es el que se dedica a innovar, a formar técnicas y demás Para que sea más rentable el cultivo y la producción de la persona que se quiera Y el día de mañana, porque también estudio otra carrera, entonces, que es dedicada también al laboratorio Me quiero dedicar a mejoramiento vegetal y animal También a toda la parte de fitopatología, a todas las enfermedades de plantas y eso En distintas áreas podemos manejarnos lo que es ya sea investigación o trabajar en un laboratorio clínico Las principales de primer año son las básicas de toda ciencia exacta Y ya recién segundo año tenerlas específicas ya Que sería biología celular, tecnologías de laboratorio uno, dos Después en tercero, que estoy yo, tecnologías de laboratorio tres Es todo, 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 todo La carga horaria es más en laboratorio Y la verdad que me gustaría trabajar en proyectos de investigación Que es lo que me gusta a mí, como INTA El CONICET sería lo más, el CONICET sería lo más grande Bueno, la carrera se divide en dos campos del conocimiento Como dice el título de la carrera, uno es la teología y otro son las religiones comparadas La teología es el tratado acerca de Dios Fundamentalmente puede ser eso Porque diferentes tradiciones religiosas la han interpretado de diferente manera Si nosotros nos vamos a la rama protestante diría la revelación de Dios en cuanto a la escritura Y si nos vamos a la rama más católica podría decir de la escritura y de la tradición de la iglesia Y después tiene la parte de religiones comparadas Donde estudiamos las principales religiones del mundo Y también filosofías religiosas y nuevos movimientos religiosos ya en el último año de la carrera El que egresa de la carrera de licenciatura en teología Puede ejercer la docencia En todos los niveles del sistema educativo En cuestiones referidas a la religión y la teología O también como asesor También en cuestiones religiosas También de índole internacional Son solamente cuatro años Y al final una tesis o tesina, trabajo final La carrera no está apuntada a disolver La identidad religiosa de que ingresa Sino comprender que hay otras realidades religiosas Y fomentar el respeto y el ecumenismo bien entendido De que podemos ser tolerantes con la creencia de otra persona Las tres carreras comparten el primer ciclo básico La mayoría de las materias Por ejemplo, fonética, gramática, lengua española 1 Lengua inglesa Las tres comparten el ciclo básico De ahí a medida que van pasando los años En segundo, en tercero, se van agregando las materias específicas de cada carrera La salida laboral que tienen son bastante distintas Por ejemplo, el traductorado La principal salida que tiene es la traducción de documentos públicos La traducción de libros La traducción de subtítulos en películas Pero también tiene una salida de docencia Pero solamente en nivel superior De ahí lo que es el profesorado Bueno, como su nombre lo indica Está abocado principalmente a la docencia Generar recursos humanos Generar proyectos para diferentes estrategias de enseñanza Y tener un manejo del aula Y la licenciatura está abocada a lo que se trata De proyectos de investigación De elaborar, desarrollar, generar y ejecutar Proyectos de investigación Relacionados con los estudios lingüísticos Literarios Y también los estudios culturales De la lengua inglesa Las tres comparten el primer ciclo básico Que es fonética Que se trata de mejorar la pronunciación Básicamente Después tenés gramática Lengua inglesa Que es una de las materias troncales Y una de las más amplias Digamos, que tiene la parte de escritura La parte de speaking Que es la parte del habla Y también la parte, bueno De reading y de listening Que es la parte de lectura Y de la parte auditiva Que son las cuatro macrohabilidades necesarias Para el aprendizaje de cualquier lengua Yo soy traductor Yo actualmente me desempeño como traductor Independiente, autónomo O sea, no estoy en ninguna agencia O nada Pero hago traducciones independientemente Lo que me gusta es que tiene una salida bastante amplia No tan solo el traductorado Si no estoy hablando de las tres carreras en general Por ejemplo, el profesorado tiene desde nivel inicial Primario, secundario Hasta nivel superior también La carrera tiene una duración de cuatro años Está compuesta por 42 materias Y bueno, va a ser fundamentalmente en cuatro llamas Que componen cuatro especialidades que le decimos Una es la balística La otra documentología Papiloscopía y accidentología Tenemos en cuenta todo lo que estudiamos Que es una carrera nueva Que va a depender de acuerdo a las jurisdicciones Que con con y divisiones que contenga la provincia Y áreas en las que se puede desarrollar el título Tanto en materia pública como en materia privada Mi especialidad, digamos Porque si bien después de recibirse uno busca la especialidad Ya tiene afinidad durante el cursado Mi especialidad es accidentología y balística Dejando un poquito de lado lo que es papiloscopía y documentología ¡Gracias! 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 ¡Gracias!